Luego de conocer que Paolo Guerrero no seguirá en el Inter, Gremio le ofrece contrato millonario al goleador para que se quede en Porto Alegre. El club colorado ya adelantó que el peruano no entra en los planes del técnico uruguayo Diego Aguirre, quien apuesta todas sus fichas al joven Yuri Alberto para su ataque. De esta situación quiere aprovecharse el tricolor para dar un golpe de efecto. Desea quedarse con una de las figuras que su archirrival dejará ir al final de temporada, pese a estar complicado hoy en el Brasileirao, ubicándose penúltimo pero solo a 5 puntos de la zona de salvación. Y con dos partidos pendientes, la directiva del club gaucho está segura que mantendrá la categoría y no desea repetir otra mala campaña. Desde ya empezó la planificación para el 2022 con el objetivo de contratar mejor para armar un plantel competitivo, que le permita pelear el título de la Serie A que no logra desde 1996. Con el depredador están seguros de que ese sueño es posible. En esta nefasta temporada, uno de los grandes déficits del tricolor ha sido la finalización. No ha tenido atacantes en plenitud que ganen partidos. En 23 jornadas marcó 20 tantos, siendo la segunda peor delantera, solo superando a Sport Recife que tiene 14 conquistas. El brasileño Diego Sousa, el argentino Diego Churín y el colombiano Miguel Borja no han sido solución en el área rival. Ante esa falta de efectividad, Gremio busca con urgencia a delanteros que le aseguren un buen promedio goleador. Y para convencer a Guerrero para que pase a la vereda de enfrente, le ofrece un jugoso salario. Según informaron medios brasileños, el tricolor está dispuesto a pagar 83 mil dólares mensuales al artillero peruano. Por temporada serían 996 mil dólares, algo menos de los 1.2 millones que cobre en el Inter. Pero ese no sería una traba para que Paolo acepte la propuesta. Desde que llegó a Brasil en el 2012, el depredador ha vivido su mejor época futbolística y le agrada mucho la vida que tiene en ese país. Jugando para el Corinthians, Flamengo o Inter, Guerrero siempre dejó un buen recuerdo. No solo por sus goles y actuaciones, sino por su profesionalismo que siempre fue bien valorado por los torcedores. Por ahora el atacante de 37 años está enfocado en recuperarse totalmente de una lesión en la rodilla derecha. Por ello viajó a Alemania para tratarse con los mejores especialistas. Aunque es poco probable que pueda jugar lo que resta del año, Paolo sabe que ofertas para continuar su carrera no le faltarán. Y él tiene ganas de jugar todavía un par de temporadas más. En Brasil, Argentina, Ecuador y Perú, ya hay clubes interesados en contratar sus servicios. Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Paolo Guerrero debería aceptar la propuesta de gremio y quedarse en el fútbol brasileño? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.